Hola, soy Nadie. Si una cosa o una persona se ve fea o se ve bonita, ¿cómo lo decimos en chino? Primero, ver o mirar se dice can. Si es bonito, decimos how can. How can. How significa bueno, bien. How. How can. Podemos entender how can como, es bueno o es bonito para ver. Y si es feo, decimos bu how can, que significa no es bonito para ver. Pero hay otra expresión para llamar feo que se forma con la palabra nan, que significa difícil, y la palabra can, que significa ver o mirar. Como es feo, es difícil mirarlo. Nan. Este año, en las redes sociales chinas ha aparecido una nueva expresión. Bao can. En realidad quieren decir bu how can, pero si lo pronuncias con mucha rapidez, bu how can, bao can, bao can, bao can, bao can, bao can, sonará como bao can. Entonces, mucha gente la usa en internet como una forma de oratidad.